A Pedro Almodóvar estos tiempos extraños no le restan osadía y vuelve a los cines con un corto de media hora de duración, La Voz Humana, basado en un monólogo de Jean Cocteau y protagonizado por Tilda Swinton, que da vida a una mujer abandonada que suplica por teléfono el regreso de su amante. A punto de romper está la pareja encarnada por Vilna y Yannet Benin después de muchos años juntos en Regreso a Hope Gap. Los protagonistas del Club de los Divorciados ya están en otra fase. Consumada la ruptura, dos cuarentones harán todo lo posible por superar sus fracasos sentimentales. De lo que pudo haber sido y no fue, va la ópera prima Una vez más, en la que dos jóvenes se reencuentran tiempo después y recuerdan su historia de amor. Mientras que de segundas oportunidades trata El secreto Atrévete a soñar, sobre la importancia de pensar en positivo para atraer lo que deseas, como comprueban Katie Holmes y Josh Lucas. También llega a los cines el artista anónimo, la historia de un veterano comerciante de arte quien junto a su nieto investiga un cuadro sin valor aparente que acabará por enfrentarle a una poderosa casa de subastas y a su propio pasado. Meseta es un documental que ofrece la posibilidad de ser testigo de un mundo cuya cultura ancestral se desvanece en el tiempo. La película de animación japonesa de ciencia ficción Promare y Trolls 2, gira mundial, con cinco tribus nuevas con distintos gustos musicales, completan la oferta de este fin de semana.